por su deferencia en atender nuestras invitaciones a estas conferencias. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. ¿Me oyen ustedes? ¿Me oyen? Sí, doctor, perfecto. Vale, perfecto. Pues entonces, gracias por la presentación y vamos a empezar con un tema muy interesante que habla de aquellos aspectos fisiológicos en la transición fetal-natal que luego son importantes a la hora de la estabilización del recién nacido. Hablaremos, en primer lugar, hablaremos de cambios hemodinámicos luego de la aireación pulmonar y el establecimiento de una capacidad residual funcional luego hablaremos de oxigenación, la monitorización y las dianas y finalmente la influencia del retardo en el cordón umbilical sobre la estabilización. Sabido es que durante la vida fetal la sangre llega al ventrículo derecho procedente de la placenta. Por la placenta, por las venas cabas, asciende y llega al ventrículo derecho de donde a través del conducto arterioso es dirigido hacia el... ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Me oye? Es que hay gente que está hablando y deberían silenciar los micrófonos. Por favor, silencien los micrófonos porque yo no sé si me están escuchando y se oye otra conversación. Ahora le estamos escuchando, doctor. Perfecto. Vamos allá. Bueno, estaba comentándoles que la circulación durante la vida fetal tiene como característica que la sangre oxigenada en la placenta sube por la vena cava inferior, va al ventrículo derecho donde es bombeada. Debido a que hay una contracción de las arterias pulmonares, esta sangre es redirigida por el conducto arterioso hacia las carótidas y también hacia las subclavias y finalmente también pasa a la aorta. Por lo tanto, existe una recirculación en paralelo en el feto, por un lado la sangre venosa y por otro la sangre arterial, que se mezclan a nivel de los conductos, del conducto arterioso aórtico y también del foramen oval a nivel de las aurículas derecha e izquierda. Bien, por lo tanto, el intercambio gaseoso entre la madre y el feto ocurre en el espacio intervilloso de la placenta. La sangre oxigenada llega al miocardio y al cerebro a través de la aorta ascendente llegando a unas concentraciones parciales de oxígeno de alrededor de 40 a 50 milímetros de mercurio y la sangre menos oxigenada es enviada a través de la aorta descendente con concentraciones de oxígeno de unos 25 milímetros de mercurio hacia la parte inferior del cuerpo. La combinación del gasto cardíaco-ventricular solamente se dirige en un 8% a la circulación pulmonar. Por lo tanto, el pulmón prácticamente no está recibiendo sangre durante la vida fetal. Aquí tienen un esquema de cómo es la hemodinámica en la vida fetal y quiero que se fijen bien en las concentraciones. Las concentraciones máximas, las saturaciones máximas, están en el callado de la aorta de donde va a dirigirse al cerebro y también se va a dirigir por las venas coronarias hacia el miocardio y la concentración más baja está en el conducto arterioso que se dirige hacia la arteria pulmonar de un 10,5% y un 55% de saturación. Por lo tanto, hay una clara diferenciación entre la circulación venosa, la circulación de sangre oxigenada y no oxigenada. Tenemos que tener en cuenta que la presión en la arteria pulmonar en el feto es muy elevada de 55 milímetros, mientras que solamente es de 20. O sea, hay una vasodilatación en el momento del nacimiento y el flujo sanguíneo pulmonar solamente es de 138 milímetros por minuto y kilogramo en el feto, mientras que con la vasodilatación de las arterias pulmonares después del nacimiento, y eso va a ser uno de los logros que tenemos que conseguir durante la reanimación, pasará al doble, a 245 mililitros por minuto y kilogramo. Por lo tanto, la resistencia vascular pulmonar disminuye sustancialmente en el paso de la vida fetal a la neonatal. En la vida fetal es 0,4 milímetros por mililitro por minuto y es de 0,08 en la vida neonatal. Vasodilatación pulmonar a flujo de sangre, intercambio gaseoso, respiración aérea son los elementos clásicos de la actividad de la reanimación. Por lo tanto, nos encontramos con que en la vida fetal tenemos una resistencia vascular pulmonar muy elevada y esta resistencia pulmonar vascular elevada es debido a muchos factores, es multifactorial. Las arteriolas fetales tienen una elevada cantidad de masa muscular incluso en el tono que tienen en el estado de reposo. Por lo tanto, hay un aumento notable de las resistencias pulmonares debido al tono vascular de las arteriolas. Los pulmones fetales están colapsados y tienen una muy baja tensión de oxígeno en reposo. El conducto arterioso contiene musculatura sensible al oxígeno y a sustancias vasoactivas, que ahora luego veremos. El conducto arterioso en útero se mantiene por la baja presión parcial de oxígeno y el efecto vasodilatador de las prostanglandinas E2. Por lo tanto, los vasoconstrictores pulmonares fetales son la baja tensión de oxígeno, la actividad vasoconstrictora de endotelina 1, los leucotrienos y las roquinas. Tengamos en cuenta que hay que superar todas estas barreras para que los vasos pulmonares se dilaten y el conducto arterioso se contraiga. Aquí tienen cómo, a partir del aumento o de la progresión de la edad gestacional de 17 a 42 semanas, se produce un paso de mayor cantidad de sangre fetal a través del conducto venoso y este shunting tan importante va a dar lugar a un gran aflujo de sangre al ventrículo derecho y por lo tanto tendremos que tener en cuenta esto cuando dejemos el cordón umbilical patente y favorezcamos el aflujo de sangre al ventrículo para poder mantener una hemodinámica adecuada en los primeros minutos de vida. Aquí tienen ustedes cómo se redistribuye la sangre que es impulsada por el miocardio en situaciones de hipoxemia aguda. Como ven, cuando hay una asfixia, por ejemplo, vemos que la redistribución se orienta fundamentalmente hacia las adrenales, el corazón, el cerebro y la placenta. Por lo tanto, cerebro, corazón y adrenales son lo que llamamos tejidos oxirreductores. Son tejidos que necesitan fundamentalmente un aflujo de sangre oxigenada porque son incapaces de almacenar ATP en sus células y por lo tanto dependen de un aflujo continuo de glucosa y de oxígeno. Los fallos de la adaptación postnatal se pueden deber a problemas mecánicos de distensión pulmonar, a un descenso excesivo en la presión parcial de anídrido carbónico, a un aumento de la presión parcial de oxígeno, a la activación del sistema del óxido nítrico por la vía de CGMP, a la activación de la vía de la prostaciclina, a la activación de las endotelinas y factor agregador plaquetar, inhibición de la endotelina B y inhibición de la roquinasa. Todos estos factores que les he comentado van a producir un descenso en la caída de la presión de resistencia vascular pulmonar y un aumento del flujo sanguíneo a través del pulmón desde la arteria pulmonar. Por lo tanto, recuerden, distensión del pulmón mediante la ventilación, acción que realizamos en la reanimación, descenso de la presión parcial de oxígeno por el aumento del intercambio gaseoso, igualmente aumento de la presión parcial de oxígeno por el intercambio gaseoso, activación de la vía del óxido nítrico que es muy importante y de la prostaciclina que son factores vasodilatadores y la inhibición de las endotelinas fundamentalmente. Aquí tienen el esquema, fundamentalmente el esquema de la vasodilatación, ya saben ustedes, que de la L-arginina a través de la N-osintasa se produce el óxido nítrico, el óxido nítrico activa la guanil ciclasa que convierte el GTP en GMP cíclico y este GMP cíclico va a producir, actuando sobre las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, una vasodilatación. Por otra parte, también los aminoácidos van a producir un aumento de la prostaglandina I2 que activará la adenilato ciclasa que da lugar a la transformación del ATP en AMP cíclico y este AMP cíclico causará vasodilatación. Ambos, el C-GMP y el AMP cíclico y el GMP cíclico, ambos son descompuestos o metabolizados por acción de las de las enzimas la fosfodiesterasa E5 o la fosfodiesterasa E3, dando lugar a la formación de sustancias no activas. Una vez se produce el nacimiento, ¿qué va a ocurrir? Pues se van a producir los primeros movimientos de respiración intensa, intensa respiración que va a producir una dilatación de la vía aérea y de los alveolos que va a, esta dilatación va a favorecer, este efecto mecánico va a favorecer la vasodilatación pulmonar que unida a las reacciones moleculares que hemos visto del óxido nítrico y de las postaciclinas permitirán el intercambio gaseoso. Ese intercambio gaseoso con aumento del oxígeno y disminución del anidrio carbónico producirá un cierre del conducto arterioso y una circulación que pasará de ser en serie a ser una circulación en paralelo con ventrículo derecho perfusión pulmonar aurícula izquierda y con ventrículo izquierdo y circulación general de sangre oxigenada. La sangre procedente del cordón umbilical irá disminuyendo y a partir del segundo o tercer minuto prácticamente ya no pasará a haber perfusión procedente del cordón umbilical y por lo tanto ya se liberará la oxigenación a nivel placentario. Es característico del recién nacido por lo tanto una disminución del espesor de las paredes de los vasos pulmonares una vasohidratación con disminución de la presión en la arteria pulmonar un aumento del flujo sanguíneo pulmonar y un aumento y una disminución de la resistencia vascular pulmonar. Con esto tenemos la parte hemodinámica resuelta que se produce rápidamente en los primeros minutos aunque luego las adaptaciones saben que hay muchos niños sobre todo recién nacidos que mantienen el conducto arterioso y un cierto grado de vasoconstricción pulmonar durante algunos minutos e incluso algunas horas y a veces tienen que recibir tratamiento mediante ventilación oxigenación e incluso vasodilatadores. Segundo aspecto importante es la aireación del pulmón y el establecimiento de una capacidad residual funcional. Bien esto tenemos que la imagen de la izquierda y arriba sería el pulmón fetal lleno de líquido de color azul. Tiene ofrece una enorme resistencia a la entrada de un gas. Las primeras inspiraciones del bebé alcanzan presiones negativas extraordinarias de menos 40 a menos 50 centímetros de agua. Estas respiraciones dos o tres inspiraciones potentes iniciales permiten la entrada de aire en el pulmón y la extrusión del líquido pulmonar al intersticio alveolar. Por lo tanto hay un efecto mecánico de gran importancia. Cuando ya se han realizado varias inspiraciones potentes se va estableciendo poco a poco una capacidad residual funcional que mantiene la presión dentro del pulmón a unos 4 a 6 centímetros de agua y esto impide que el líquido que ha sido extruido vuelva a penetrar de nuevo en el alveolo y se pierda como si dijéramos esa capacidad de intercambio gaseoso. A medida que el bebé va respirando se va produciendo una aireación pulmonar progresiva y al airearse progresivamente el pulmón y tener una capacidad residual funcional persistente hace falta menos esfuerzo para lograr la inspiración y una expiración pasivas. Por lo tanto a medida que pasa las primeras 8, 10 o 15 respiraciones bajaremos la necesidad de las presiones de los 40 o 50 centímetros las bajaremos a 15 o 20 centímetros que son las presiones inspiratorias de pico normales con las que tienen ustedes que ventilar al recién nacido en la sala de parto y mantendremos expiraciones expiratorias de alrededor de 2 a 4 centímetros de agua. En el pulmón maduro pueden ver en la parte de la izquierda la fase inspiratoria hay una entrada de aire distensión alveolar y paso del oxígeno a los capilares. En ella veremos que hay un surfactante que tapiza toda la superficie alveolar e impide que durante la fase expiratoria se produzca un colapso del alveolo porque tiene una capacidad tensioactiva como les explicaba en otra lección. Aparte del surfactante pulmonar que disminuye la tensión la tensión superficial del alveolo se producen maniobras de frenado expiratorio las cuerdas vocales la glotis del bebé se cierra parcialmente produciendo una resistencia al vaciado alveolar y por lo tanto cuando termina la expiración se produce una retención de cierta cantidad de aire en el pulmón que eso sería la capacidad residual funcional al mismo tiempo se produce una expiración del anidrio carónico cuando estamos hablando de pulmones inmaduros de pulmones prematuros hay varias cosas que hay que tener en cuenta en primer lugar hay mucho menos surfactante por lo tanto hay una tendencia a una mayor tensión superficial alveolar y por lo tanto al colapso alveolar en la fase expiratoria hay una debilidad de la musculatura pulmonar de la caja torácica que no es capaz de producir las presiones negativas necesarias para la expansión pulmonar hay una caja torácica compliante que cuando el bebé hace un esfuerzo se colapsa hay un hundimiento external retracciones intercostales y colapso a nivel diafragmático esta caja torácica no permite que el bebé haga grandes inspiraciones o grandes presiones negativas y luego hay una gran resistencia elástica por lo tanto cuando se produce la fase expiratoria no habrá contracción de las glotis por un lado que es una maniobra que se adquiere con la madurez hay poco surfactante y por lo tanto hay una tendencia al colapso alveolar a las atelectasias y hay por lo tanto una dificultad para la expulsión del aníndido carbónico y por lo tanto hay una retención de carbónico que va a dar lugar a una acidosis respiratoria poca entrada de oxígeno retención de carbónico colapso alveolar que definen lo que conocemos como síndrome de distrés respiratorio idiopático como vamos a como se produce esto sería repetir un poco lo que ya les he dicho en el tejido intersticial la fase preinspiratoria cuando se produce la inspiración se lo repito para recordarlo el aire la presión negativa que empuja al líquido hace que este vaya al tejido intersticial al final de la inspiración el surfactante mantiene el alveolo distendido y la presión de las maniobras de frenado impiden que el líquido vuelva a entrar y todo esto hace que mantengamos el pulmón expandido aquí ven ustedes como la utilización de la ecografía pulmonar nos permite ver perfectamente las maniobras las situaciones de alteración de la aireación y del aclaramiento del líquido aquí podemos tener por ejemplo esta sombra acústica que tenemos aquí la CBL es la indica la retención de líquido pleural y esto es un efecto típico de la falta de vaciado que veremos por ejemplo en el síndrome de Avery o veremos muchas veces en la en la retención secundaria a patologías relativas a la circulación cardiopulmonar y esta sería como esperamos la presencia de una aireación completa ven la diferencia las barras horizontales blanquecinas y la sombra acústica y aquí ven la sombra acústica y ven las barras horizontales que nos indican la aireación correcta del pulmón aquí tenemos también como cuando tenemos una presión expiratoria positiva hay una pip positiva de 5 4 5 6 centímetros de agua con muy poca presión somos capaces de obtener muchos volúmenes en este caso sin presión el animal de experimentación que estamos estudiando aquí está realizando un gran esfuerzo pero sin embargo ven como el volumen pulmonar no pasa de 0.5 o 0.6 y está haciendo inspiraciones y está fatigándose y cansándose porque cada vez que expulsa el aire el pulmón se colapsa sin embargo cuando hay una presión positiva expiratoria se va produciendo un aumento del volumen pulmonar como ven aquí a medida que pasa el tiempo el volumen sube a 1 1.5 y cada vez va a ser necesario hacer menos presión menos esfuerzo para mover más aire aquí tienen ustedes en el gráfico de la izquierda como cuando no hay pip el animal de experimentación está respirando pero no acumula aire en el pulmón y vean ustedes como cuando utilizamos una pip de 6 centímetros el aire entra en el pulmón y luego se retiene en la expiración y a medida que se va produciendo una inspiración las sucesivas inspiraciones vemos como el pulmón se va blanqueando completamente lo ven como se va blanqueando debido a que hay una retención de aire en el pulmón entonces esa es la importancia que deben recordar cuando estén ventilando si usan si usan ustedes mascarilla y ambu o balón de presión positiva asegúrense de que tienen de que tienen válvula de pip y que hay por lo menos 4 o 5 centímetros de presión positiva al final de la expiración si no les pasará como en la imagen de la figura izquierda que estarán ventilando pero cuando estén haciendo la fase expiratoria el pulmón se volverá a colapsar este sería el gráfico que les demuestra una respiración normal inspiración alcanza presión máxima y expiración pero no se llega a cero se mantiene la pip en 4 a 6 centímetros capacidad residual funcional tema esencial en la ventilación del recién nacido en la sala de parto prematuro que no tiene surfactante que tiene distensión de la caja torácica y tiene compliance de la caja torácica debilidad muscular etcétera una gran presión necesaria para mover muy poco volumen y luego una falta de capacidad residual funcional aquí la tienen ustedes al prematuro que hace un gran esfuerzo pero luego en vez de quedarse en 4 a 6 vuelve a cero cada vez que respira tiene que hacer el mismo esfuerzo que con la primera respiración lo ven ustedes las siguientes respiraciones exactamente igual grandes esfuerzos y poca retención de aire pulmonar que dan lugar a una enorme fatiga es la ventilación no invasiva protectora la ventilación no invasiva es altamente protectora vemos como en el estudio este que realizamos en la sociedad española de negatología comparando dos periodos 2002 a 2006 frente a 2007 2011 la instauración de presión de presión no invasiva de ventilación no invasiva en la sala de partos redujo aumentó la supervivencia las columnas en verde aumentó la supervivencia sin daño cerebral aumentó la supervivencia con menor displasia broncopulmonar y con menor morbididad aquí tienen ustedes como se pasó y esto es una cosa que les recomiendo estrechamente se pasó de una CEPAP del 7,8% en este periodo inicial a una CEPAP en el 20,7% en el periodo 2007-2011 es una cantidad importante de pacientes que revisamos 2.500 versus casi 3.000 y entonces vimos como los factores que habían favorecido la supervivencia mayor estaban la centralización en grandes hospitales de los partos prematuros el aumento de los esteroides antinatales a 80,8% en este momento estamos casi en 90 el aumento de las cesáreas en partos prematuros sobre todo en gemelares y la utilización de ventilación CEPAP no invasiva en la sala de partos aquí tienen ustedes este metanálisis que realizó el doctor Schmelcher de Canadá de Edmonton en Canadá y demostró como aquí tienen ustedes como el outcome muerte o displasia broncopulmonar era reducida significativamente cuando se utilizaba la ventilación nasal con CEPAP frente a la intubación endotraqueal la muerte no llegó a ser significativa aunque había una tendencia a ello y la displasia broncopulmonar también mejoró respecto a la ventilación invasiva frente a la no invasiva aquí tienen ustedes también un artículo reciente que tenemos que tener en cuenta porque aunque estamos hablando de la ventilación no invasiva como factor favorecedor tienen que tener en cuenta que en la sala en la unidad de cuidados intensivos hay que vigilar mucho que no permanezcan los niños un exceso de tiempo con ventilación CEPAP porque se ha visto que cuando se utiliza la CEPAP hay una mayor utilización del oxígeno y hay una significativa aumento del tiempo que los bebés están oxigenados y cuando esto ocurre así podemos encontrarnos con que las fracciones expiratorias volumétricas en un segundo en edades de alrededor de los 8 años están disminuidas en los niños que han llevado más tiempo con CEPAP aquí lo ven aquí arriba como altamente significativa y aquí también lo ven ustedes el aumento significativo de la utilización de oxígeno y la disminución de la función pulmonar como consecuencia de ello por lo tanto tenemos que usar menos ventilación invasiva pero tenemos que procurar que no haya un exceso de oxigenación en estos pacientes porque puede causar problemas de daño pulmonar o de función pulmonar en edades posteriores de la vida y que hablamos de las de las de la sustained inflation de la de la inflación o de la ventilación con aire mantenido manteniendo una presión continuada en la vía respiratoria bien sabemos que cuando hacemos una inspiración breve normalmente se van a ventilar las zonas de los alveolos que están más dilatados y aquellos que están colapsados permanecerán durante más tiempo colapsados sin embargo los teóricos de la inflación sostenida indican que la forma de ventilación en meseta lo que hace es que primero se llenan de aire las zonas con menor resistencia pero al seguir manteniendo la presión estas zonas de menor resistencia el aire se dirigirá a las zonas colapsadas y también las dilatará con lo cual aumentaremos el reclutamiento alveolar sin embargo la revisión Cochrane nos indicó que no existían grandes ventajas frente al de las 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 sustained land inflation o como no sé exactamente cómo le denominan ustedes nosotros llamamos inflación mantenida la inflación mantenida no presentaba grandes ventajas frente a la ventilación breve como hacemos habitualmente no se observó una reducción de la mortalidad no se observó un beneficio en los outcomes secundarios como la necesidad de intubación en la sala de parto o en la NICU o la duración del soporte respiratorio o la displasia broncopulmonar o el grado del cociente displasia y o muerte la dilación de la ventilación mecánica sí que parece que se acortó y los resultados podían haber estado influidos por las características otras de la intervención la duración que necesitamos para obtener un cambio volumétrico acuerdo con la edad gestacional en prematuros no es igual a la de los a término en este estudio experimental vemos como la variación de volumen se estabiliza cuando se alcanzan 180 segundos de mantenimiento de la ventilación mientras que solamente hacen falta 120 en la en la en la a término quizá el problema que se ha tenido en investigación en neonatología en la sala de parto con la sustained inflation se debe fundamentalmente a que se han utilizado tiempos excesivamente cortos para que pudieran dar resultados sabemos también que el sale trial el estudio sale trial que utilizó la sustained line inflation 3 puffs de 25 centímetros de agua y 15 segundos de duración tuvo que ser interrumpido porque la mortalidad que detectó el equipo de monitorización extra investigación o sea los monitores externos y esto a la investigación detectaron que había una mortalidad en las primeras 48 horas cuya causa no conocían pero que obligó a suspender el safe trial respecto a la oxigenación ya es un tema que ustedes conocen sabemos que en la vida fetal fetal como ven aquí el feto tiene una presión parcial de oxígeno de 25 a 50 milímetros nada que ver con los 70 80 del recién nacido luego tenemos que dar el salto de esta multiplicar por 2 o por 3 la cantidad de oxígeno circulante para igualarla a la que tiene el recién nacido que es muy similar a la que tiene el adulto como es su madre por lo tanto tenemos que valorar que nuestro feto antes de nacer está acostumbrado a tener una saturación de oxígeno una presión parcial de oxígeno relativamente baja si la comparamos con la saturación de oxígeno con la presión parcial de oxígeno que se tiene extrauterina a las 36 semanas podemos estar como hemos visto al principio en presiones parciales de oxígeno máximas de 55 a 60 de mediana en la fase prenatal cuando la placenta es madura bien tenemos que también perdón tenemos también que considerar otro factor importante cuando estamos hablando de la oxigenación postnatal y es la maduración del sistema antioxidante vamos a pasar de una situación de presión parcial de 55 a una presión parcial de 80 vamos a multiplicar a pasar la saturación de 55 por ciento a 95 por ciento en cuestión de minutos y eso va a generar un estrés oxidativo en nuestros estudios hemos visto que la maduración del sistema antioxidante en los bebés en el panel de la derecha la actividad de la superóxido dismutase y de la catalasa madura tardíamente y se ve influida positivamente por dos factores una la utilización de corticoides antenatales y segunda el género femenino en este estudio de la izquierda vemos que perdón vemos que en estudios experimentales también se ve que en los en los en los conejos hay una maduración tardía de todos los enzimas antioxidantes como son la catalasa la glutatión peroxidasa y la superóxido dismutasa esto quiere decir que el organismo se prepara para recibir oxígeno en el momento del nacimiento si nacemos prematuros entonces nos encontramos en esta fase en la cual la actividad es todavía insuficiente y si tenemos una oxigenación excesiva en la transición fetal y natal mediante la administración de oxígeno en elevadas concentraciones podemos causar daño al pulmón y daño al cerebro la oxigenación que esté más baja no quiere decir que el feto reciba menos oxígeno en los tejidos porque recibe a pesar de tener una concentración de oxígeno más baja recibe suficiente oxígeno para su crecimiento esto es debido a que hay un un gasto cardíaco muy elevado de 400 mililitros por kilominuto muy superior al del adulto hay una elevada concentración de hemoglobina y tenemos una hemoglobina fetal todos estos factores contribuyen aunque al tener aunque a pesar de tener menos oxígeno circulante los tejidos lleguen a captar el oxígeno que necesitan la administración de oxígeno a la madre no se debería realizar bajo ninguna circunstancia vemos que cuando hay un aumento de la presión parcial de oxígeno en la madre se produce un aumento significativo con una correlación altamente positiva tanto en la arteria umbilical como en la vena umbilical aquí tienen la vena umbilical ven como a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno de la madre aumenta la presión parcial de oxígeno en la sangre fetal a nivel de la vena umbilical y también ocurre lo mismo en la arteria umbilical esto conduce a que cuando realizamos determinaciones de presión parcial de oxígeno en la madre y presión parcial de oxígeno en la vena tras el nacimiento establecemos una correlación importante por lo tanto no deben administrar oxígeno porque no beneficia al bebé y como se ha visto ni siquiera en situaciones de riesgo fetal va a tener ningún efecto positivo sino más bien negativo se ve por ejemplo en estos estudios realizados en madres y en fetos como el malondialdehido de la madre se ve incrementado notablemente cuando se administra oxígeno círculos abiertos madre con oxígeno se ve como aumenta la cantidad de malondialdehido que es un marcador de estrés oxidativo a los lípidos y cuando no hay ventilación con oxígeno sino con aire el nivel del marcador de estrés oxidativo se mantiene más bajo y lo mismo ocurre cuando estamos midiendo los isoprostanos que también son marcadores de oxidación del ácido araquinónico y también cuando se aumenta la presión parcial de oxígeno materno se va a ver cómo se aumentan la concentración de isoprostanos en la sangre materna y nosotros demostramos que en situaciones de hipoxia fetal hipoxia reoxigenación fetal se produce un aumento importante de la metatirosina que es un marcador de oxidación de las proteínas circulantes inactivación enzimática y también daño al ADN fetal por aumento de la oxigenación que aquí tienen ustedes el marcador que es la 8-oxodihidroguanosina que nos mide el daño al ADN del feto y que está en relación directa como ven en esta curva logarítmica con la oxigenación una vez hemos pasado la transición fetal neonatal verán ustedes cómo se pasa de una situación de unos 25 a 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno aquí está en kilopascals y yo se lo traduzco multiplicado por 7,5 tendrán los milímetros de mercurio hay un periodo de transición de unos 10 minutos y un periodo de estabilización posnatal aquí tienen ustedes las determinaciones que se hicieron por los primeros investigadores que utilizaron el pulso oxímetro en la sala de parto y tienen ustedes que ver cómo al minuto era imposible que al minuto en el áfgar al minuto el bebé estuviera sonrosado cuando las saturaciones de oxígeno al minuto o a los 2 minutos no pasaban de 70 a 80 por lo tanto la coloración no podía admitirse como un marcador importante de bienestar fetal a los 5 minutos se consiguen saturaciones de 85 a 90 y ese marcador de 5 minutos es el que les recordé yo en otra presentación anterior que tiene un gran valor pronóstico respecto a la adaptación posnatal ¿qué ocurre cuando hacemos un ajuste polinómico en bebés extremadamente prematuros menores de 28 semanas y valoramos la saturación pues vemos que estos bebés alcanzan a los 3 minutos 55 de saturación a los 5 o 6 minutos 75 y no es hasta los 10 minutos 9 o 10 minutos que alcanzan 90 por lo tanto hay un retardo ahí en la oxigenación del bebé prematuro durante los 10 primeros minutos de vida para saber cuáles eran los rangos de normalidad utilizamos tres bases de datos del doctor Camlin y la doctora Dawson en Melbourne y de nuestro grupo en Valencia y reunimos medidas de pulsoximetría minuto cada dos segundos era grabada la saturación y la frecuencia cardíaca durante los primeros 10 minutos de vida y eran bebés con un pulsoximetro colocado en la mano derecha para tener las mediciones productales y estos bebés no eran ventilados ni oxigenados y tenían edades gestacionales eran a término y pretérmino aquí tienen ustedes los niños prematuros que pudimos estudiar sin reanimar y los niños a término que se reanimaron fundamentalmente como ven la mayoría de los niños eran de 30 semanas en adelante o eran a término no no bien que fue lo que ocurrió que vimos que cuando los niños eran a término y respiraban espontáneamente la mediana de la saturación de oxígeno para llegar a 90 se necesitaban entre 4 y 5 minutos cuando hacíamos lo mismo en los prematuros el tiempo necesario para alcanzar la mediana de 90% de saturación tardaban unos 7 minutos unos 2-3 minutos más tiempo necesario esto nos llevó a comparar la reanimación con aire ambiente versus la utilización de oxígeno al 100% en este caso vimos como cuando reanimamos con aire ambiente nacidos a término con asfixia se reducía la mortalidad significativamente aquí ven que comparamos 449 bebés con aire ambiente versus 387 con oxígeno al 100% y ven como el diamante del forest plot está desviado a la izquierda y aquí ven como el risk ratio el factor el cociente de riesgo era de 0.32 es decir menor de 1 que quería decir que el tratamiento con aire estaba favorecido esto ocurrió en estudios randomizados y en estudios cuasi randomizados en los dos fue significativo y en el total también por lo tanto a partir de ahí el ILCOR la International Liaison Committee on Resuscitation decidió recomendar que se iniciara la reanimación de los niños asfixiados con aire ambiente y luego se ajustara el oxígeno según las necesidades y aquí tienen ustedes la recomendación en 2010 de en circulation ¿qué ocurre con los con los prematuros? con los prematuros tenemos distintas posibilidades de ventilar las posibilidades de ventilación inicial pueden ser con aire 30% 60% 100% vemos que cuando se reanima a los bebés con 30% o 90% aleatorizando a uno u otro grupo no se observan diferencias en la frecuencia cardíaca y sí que se observan una cierta tendencia a la hipoxemia en el bebé que recibe el 30% versus al que recibe 90% desde luego cuando usamos aire ambiente en niños en grandes prematuros hay una tendencia o un periodo inicial de bradicardia y una prolongación hasta los 7 u 8 minutos por lo menos de la hipoxemia por lo tanto tendríamos que ir con cuidado y utilizar fracciones sobre todo en niños por debajo de 28 semanas especialmente 26 25 semanas empezar con 30 o 40% de oxígeno y no empezar directamente con aire ambiente tenemos que cuando sin embargo utilizamos utilizamos concentraciones excesivas como es el 100% de oxígeno que no es necesario puede producir una hipoxemia y produce la formación de radicales libres de oxígeno como los radicales hidroxilo que dan lugar a una alteración de la estructura pulmonar y favorecen la aparición de displasia broncopulmonar esto lo vimos nosotros en nuestros estudios pero también lo vieron en un estudio parecido unos años más tarde el doctor Capadia en Texas el doctor Viesel Capadia que también comprobó cómo se producía un mayor estrés oxidativo en los bebés que habían recibido altas concentraciones de oxígeno el TOX frente a los que habían recibido bajas concentraciones de oxígeno es más ellos estudiaron también la displasia broncopulmonar definida como oxígeno los 28 días y vieron que había un aumento significativo de la displasia broncopulmonar en sus distintas definiciones 28 días 36 semanas o fisiológica significativamente más elevada en los niños que habían recibido concentraciones más elevadas de oxígeno y sin embargo en grandes prematuros les vuelvo a repetir y aquí tendrían el panel de la derecha en grandes prematuros en el torpedo trial cuando comparamos oxigenación con aire ambiente versus 100% entonces sí que tenemos que tener en cuenta que los bebés muy prematuros están mucho tiempo mucho tiempo con concentraciones de oxígeno bajas y si el bebé tiene algún problema intraútero y no se adapta bien a la vida postnatal esta hipoxemia puede ser perjudicial y favorece el que haya complicaciones ellos comprobaron que en bebés menores de 28 semanas aquellos que recibían aire en los primeros minutos de vida y no se ajustaba bien la fracción inspiratoria de oxígeno se aumentaba correctamente de forma que los bebés alcanzaran saturaciones elevadas a los 5 minutos se producía una mortalidad 4 veces superior a los que recibían 100% de oxígeno con un riesgo relativo de 3.9 y una P de 0,03 igualmente observaron algo parecido en la red de unidades de cuidados intensivos neonatales en Canadá y por lo tanto desde entonces se recomienda que se inicie la ventilación del gran prematuro al menos con 0,3 vigilando estrechamente la respuesta de la saturación y la frecuencia cardíaca y ajustando a 40, 50 o 60 el oxígeno en los primeros minutos para estabilizarle en saturaciones de 85% a los 5 minutos esto fue el resultado de un metaanálisis que realizamos en los cuales comprobamos que si se hacía esto que les he comentado ajustes adecuados de la fracción inspirada de oxígeno con inspiraciones del 0,30 al inicio no había diferencias significativas entre los bebés que empezaban con 0,3 y los bebés que esperaban con 0,6 o más y esto se veía que incluso haciendo bien las cosas aquellos bebés que empezaban con un oxígeno un poquito inferior podían tener alguna ventaja sobre todo cuando se realizaba en estudios muy controlados en experimentación sin embargo las diferencias como pueden ver no fueron significativas bien lo más importante del oxígeno son dos aspectos el primero que ya les he comentado cómo empezamos en el recién nacido a término aire ambiente en el recién nacido prematuro de 28 a 32 semanas puede empezarse con aire ambiente dependiendo de la respuesta pero pasar rápidamente a 0,3 pero por debajo de 28 semanas tienen que empezarse con 0,3 o 0,4 según la respuesta del bebé en los primeros minutos teniendo como saturación diana a los 5 minutos 80 a 85 hemos establecido un estudio en el cual hipotetizamos que aquellos bebés que no alcanzaran saturaciones de 80% a los 5 minutos tendrían más probabilidades de muerte o de hemorragia intraventricular mayor de grado 3 ese fue el objetivo estudiar estas condiciones analizamos 8 estudios aleatorizados y randomizados en los que se comparaba fracciones inspiradas de oxígeno menores de 30 frente a mayores de 65 y en estos estudios aquí tienen el diagrama de flujo alcanzamos después de analizar toda la búsqueda bibliográfica en PubMed vimos que solo había 8 estudios que cumplían los requerimientos el outcome secundario fue muerte antes de la alta hospitalaria y los outcome secundarios hemorragia intraventricular severa y displasia broncopulmonar como pueden ver ustedes prácticamente en niños de 27 semanas de gestación cuando empezamos con 0.3 no alcanzamos la saturación diana en un 49% de los casos se llega a ser por lo tanto una de prematuras con dificultad respiratoria cuando tenemos valores que valoramos la fracción inspiratoria del 21% hasta un 31% no alcanzan y cuando hablamos del 30% hasta un 35% es decir que tenemos que ir a 90% 100% de oxígeno para que alcancen la saturación diana de 85% esto entre los que no alcanzaron la saturación entre aquellos que la alcanzaron el factor determinante fue la de gestación y en aquellos que tuvieron hiperoxemia el factor determinante fue la concentración inspirada de oxígeno aquí tienen ustedes como los bebés que empezaban con 0.9 a 0.10 alcanzaban la línea gris que es lo que marca el Ilcor las concentraciones de oxígeno en los primeros minutos mientras que los bebés del 0.21 se mantenían muy alejados los cuadrados marrones se mantenían muy alejados de nuestro objetivo de saturación 0.6 0.3 no alcanzaban el 0.6 alcanzaban parcialmente y el 0.3 tampoco lo alcanzaban aunque la diferencia podría estar situada dentro del percentil 10-25 del nomograma de Dawson que podría ser aceptable para bebés de 28 semanas bien es importante recordar que si no alcanzamos la saturación de 85% a los 5 minutos la probabilidad de muerte es 2,4 veces mayor aquí tienen los del 80% o la la probabilidad de hemorragia intraventricular es de 4,5 veces mayor en aquellos que no alcanzan el 80% no hay diferencias en cuanto a la displasia broncopulmoral por lo tanto recuerden objetivo importante primero empezar con la fracción inspirada adecuada 0,3 0,4 en prematuros aumentar la fracción inspiratoria a 0,5 0,6 de forma que a los 3 minutos ya estemos en 75,80 y a los 5 minutos alcancemos el 85% si no hacemos eso si no alcanzamos el 85% tendremos 4,5 veces más posibilidades de que ese bebé desarrolle en los primeros días de vida una hemorragia intraventricular y si la saturación de oxígeno no es suficiente y eso causa una bradicardia si el bebé permanece bradicárdico tendremos cuatro veces mayor probabilidad de muerte y aquí tienen ustedes el resultado de nuestro meta análisis que resume en estos forest plots lo que les he indicado anteriormente para todos los los parámetros de saturación frecuencia cardíaca muerte hemorragia intraventricular y displasia broncopulmar para cualquiera que ustedes que desee revisar este artículo a fondo se lo puedo enviar por internet a José Espinoza que lo repartirá entre ustedes bien con esto termino la presentación quiero recordarles que hay dos dos ensayos importantes que tenemos que es el high low que va a ser un estudio de clúster un clúster una distribución por clústers durante un periodo de tiempo de seis meses se ventilará con fracción inspirada de 0-3 a todos los bebés y el clúster siguiente serán 0-6 y haremos comparaciones con el crossover trial y con esto quiero despedirme y agradecerles toda su atención y estoy dispuesto a contestar a sus preguntas muchas gracias doctor máximo efectivamente tenemos algunas preguntas no sé si las logra leer buenas tardes pregunta considerando que uno de los mecanismos que hacen que se perpetua la hipertensión pulmonar presente en el recién nacido pulmonar es una falla de la confusión pulmonar y una falla de expansión en ellos de manera efectiva entonces el ventilar antes de pinzar el cordón incluso solo difiere el pinzado hasta que deje doctor máximo sabe que si durante la ventilación con presión pulmonar este simple primer minuto de vida incrementa el riesgo de 6 y la presión pulmar bien esto son muchas cuestiones la primera es efectivamente la ventilación con cordón íntegro favorece el retorno venoso al ventrículo derecho y cuando se produce la vasodilatación pulmonar el pulmón tiene recibe más sangre que cuando hay pinzamiento de cordón y por lo tanto no se produce ni en las bradicardias típicas de los primeros minutos y tampoco se produce la hipoxemia típica de los primeros minutos creo que les mostré una gráfica que hemos desarrollado en recién nacidos a término con retardo del pinzamiento de cordón y como ven que efectivamente el oxígeno sube más rápidamente y la frecuencia cardíaca se mantiene más estable respecto a la ventilación con presión positiva por supuesto los volúmenes tidal dependen el riesgo de hemorragia depende en primer lugar desde luego de la edad de gestación en segundo lugar de la eficacia de la ventilación si la ventilación es muy eficaz y liberas el líquido pulmonar rápidamente entonces la presión sí que se puede transmitir desde el tórax se puede transmitir la presión positiva al cerebro y puede sí que puede haber una hemorragia intraventricular por lo tanto una vez lograda la expansión pulmonar no hay que bajar como he dicho a presiones de 15 o 20 y pips de unos 4 centímetros de agua porque si tenemos ya suficiente evidencia de que la importancia del uso de pip en la pieza en T neopuf 4 o 5 en prematuro sobre todo menor de 30 de las 10 internacionales aún no le dan su punto de confianza porque no se ha realizado ningún estudio suficientemente potenciado estadísticamente comparando el neopuf con piezas en T y con la utilización de la C-PAP vamos con piezas en T comparativamente con la utilización del AMBU o ventiladores manuales de ese tipo sin embargo en pequeños estudios en numerosos pequeños estudios se ha visto la ventaja de utilizar estos sistemas el problema que existe es que por problemas económicos hay muchos países en los cuales no existen piezas en T en las salas de parto y por lo tanto tienen que utilizar los ventiladores manuales en ese caso lo que sí que se recomienda es que sean ventiladores manuales que tengan una pieza para mantener la PIP al menos de 4 o 5 centímetros de agua como usted nos indica en la relación a la insuficiencia sostenida creo que no está siguiendo la fisiología básica de un recién nacido y podría ser peligroso porque no es así como respira un prematuro efectivamente no se vieron no se vio un incremento de patología pulmonar ni de neumotórax etcétera sí que es cierto que estamos manejándonos con presiones un poco teóricas y con tiempos de mantenimiento de la presión algo teóricos y por lo tanto las consecuencias que obtuvimos en el SAIL trial han hecho que de momento de momento las insulfaciones mantenidas se hayan dejado solo para tratamientos experimentales o para con animales de experimentación o para unidades que tengan una gran experiencia y que estén haciéndolo dentro de un ensayo clínico en nuestra unidad donde comenzamos hace dos años a diferir el pinzado de cordón de los niños prematuros en partos y cesáreas observamos que disminuyó la necesidad de uso de bolos de solución por hipotensión y menos uso de aminas y disminución de HIV incluso aquellos niños que sirven un posterior apoyo de PPV totalmente de acuerdo y son grandes ventajas que ofrece el retardo en el pinzamiento del cordón Doctor ¿cómo se extrapola lo expresado a reanimación con cordón indemne? Bueno ya se lo he dicho cuando el cordón está indemne el cordón la placenta actúa como buffer de las presiones pulmonares por lo tanto ejercemos una presión negativa pulmonar la sangre llega por la cava inferior llega a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y con las maniobras de ventilación se produce una vasodilatación pulmonar disminuyen las resistencias pulmonares y entonces todo ese aflujo de sangre de la placenta va al pulmón y permite que haya un intercambio vacioso muy precoz no existe de momento ningún estudio que haya demostrado ventajas los estudios del doctor Capadia o los estudios de Ronnie Knoll en Holanda que son los más recientes son grupos muy pequeños de pacientes y lo que han demostrado es que es factible es feasible es factible realizarlo pero no han mostrado ventajas respecto al pinzamiento de cordón en este momento hay una serie de ensayos importantes con gran cantidad de pacientes con sistemas de ventilación con cunas especiales que se acoplan al lado del paciente mantienen la temperatura la mezcla de gases etcétera etcétera o sea que dan todas las ventajas al reanimador y estamos pendientes de ver esos resultados a ver que si tiene si tiene alguna ventaja creo que ya están todas las preguntas contestadas bueno pues están todas yo por mi parte si tienen alguna otra pregunta que hacerme yo les quiero desear un feliz verano aquí es verano ustedes tienen invierno pero es cuando nos tomamos vacaciones y con Dios mediante pues en el en el mes de septiembre posiblemente volveremos a a realizar alguna alguna esto exposición nueva y ya les anunciaremos cuál es el tema de elección de todas formas también sería muy interesante que ustedes que atienden habitualmente estas reuniones propusieran a don José Espinoza le propusieran temas para que yo tuviera como esperamos los tuviera en cuenta cuáles son los temas que más les interesan y los preparase para que las conferencias tuvieran mayor interés pues muchísimas gracias a todos y un abrazo muy fuerte a todos los amigos de Perú muchas muchas